¿Quieres conocer gente importante? Ven. Señores, vamos a jugar un Texas Hold'em. Sin límite de apuestas, quinta carta abierta es comodín. Diez mil de entrada, cinco mil al pase. ¿Cómo veo, Doy? ¿Sabes quién es? La lana que te sacaste. ¿Qué? Para tu taxi. No, pero usted va a pensar que yo... Ya te dije que no voy a pensar en ti. Espérame aquí. Llego te yendo. Gracias, mi rey. Gracias, mi mamacita. Calle a ti, güey, cabrón. Por favor. Gracias, mi mamacita.